Venga, vamos al lío con nuestros pierogi ruski y los ingredientes son... Aquí tenemos un paquete de obleas de empanadillas. Son obleas de gyoza, de las empanadillas japonesas, pero podéis coger cualquier oblea que os guste. A mí es que me gustan estas especialmente. Otro día, si nos apetece, hacemos la masa, pero yo quería hoy versión sencilla y relativamente rápida para que veáis lo sencillo que es hacer unas empanadillas que se te va la castaña de buenas que están. Y luego el relleno, que es curioso. Necesitamos una cebolla que tenemos que caramelizar El queso que llevan es queso fresco, requesón o ricota. Nosotros hemos cogido ricota. Hemos cogido ahí 200 gramos de ricota, dos patatas hermosas y luego a mí me ha apetecido, porque la ricota me gusta, pero como que se me queda un poco apagada de sabor y me ha apetecido meterle un poco de granapada. Así que le meteremos unos 100 gramos de granapada. Para darle colorcito, perejil, que esto también es cosecha nuestra y luego por encima se le suele poner más cebollita caramelizada, pero nosotros le vamos a poner otras cosas. Más alegres, no sé, que le den vidilla. Ya lleva cebolla por dentro, pues por fuera le pondremos otras cosas. Así que manos a la obra, menos samba y más traballar y vamos allá con estas empanadillas polacas. A ver, la pera limonera, sección geografía, capital de Polonia. ¿Recordáis la capital de Polonia? Varsovia, efectivamente. Y, ojo, que el pueblo polaco, escure, no puedo evitar decirlo así. ¿Verdad que os acordáis de Martes y Trece y de sus tontadas? Pues yo también, las llevo grabadas a fuego y no puedo evitar decir polaco, en vez de polaco. Bueno, pues allá vamos. El pueblo polaco, pueblo curioso. Y os voy a contar una cosa que pasa en Varsovia que no es cualquier cosa. Y es que, para que veáis, tanta inteligencia artificial, tanta inteligencia artificial, y resulta que por allí, por Varsovia, pasa el río Vístula. Y el río Vístula guarda silencio cuando pasa por Varsovia. Y además tiene otra característica bastante chula. Y es que, fijaos, tanta inteligencia artificial, pero también existe la inteligencia de, pues no, la de la naturaleza, la propia de la naturaleza. Y probablemente sea bastante más eficaz. ¿Sabéis cómo miden la contaminación del río Vístula? ¿No? Pues mira, tienen unos mejillones con unos sensores. Es alucinante la historia. De verdad que esto no lo he leído en Facebook, lo he leído de fuentes fiables. Y es muy, muy curioso. Tienen unos sensores, los mejillones, total, que los tiene en contacto con el agua del río Vístula. Tienen seis mejillones, ni siete, ni cinco. Si cuatro de ellos se cierran durante más de seis minutos, automáticamente las compuertas del río Vístula se cierran y se corta el suministro de agua a la ciudad. Es decir, miden la contaminación del río que le suministra agua a la ciudad con mejillones. ¿Qué os parece? Me quedé alucinado cuando leí esta historia. Tuve que acudir a Google y teclearlo varias veces para ver si salía en varios medios, por no decir, aquí me están tomando el pelo, ver también si la noticia no está publicada el 28 de diciembre. Pero no, no. Completamente cierto. O sea, en Polonia miden la contaminación del río con mejillones. ¿Os imagináis aquí poder hacer lo mismo? O sea, que suena muchas veces increíble, pero tiene todo el sentido del mundo. Son filtros de agua los mejillones y son súper sensibles a la contaminación. Mira, yo sabía algo parecido con los mejillones. O sea, con los caracoles. Siempre se ha dicho, ¿no? Cuando te dan una verdurica al huerto y esta comida de caracoles, ¿qué se dice siempre? Mira, si esta comida de caracoles tiene que estar muy buena porque no está sulfatado esto. Claro, porque los caracoles son súper sensibles a la contaminación, a los sulfatos, etcétera, etcétera. Con lo cual, la verdura que vas a insulfatar es la que se comen los caracoles. Pues los mejillones del río, exactamente lo mismo. Así que para que veáis. Bueno, por aquí estamos picando la cebolla bien finita y esta es una de las claves de la receta. No picarla bien finita, que os puede salir más gorda y tampoco pasaría nada, pero lo que sí que es una de las claves es que cojamos la cebolla y la caramelicemos. Que hagamos una cebolla caramelizada o lo que se conoce en España como un sofrito bien hecho de toda la vida. Que al final se trata de que la cebolla no solo se poche, sino que al final coja un tono rubito, tostado incluso y ahí va a estar el chute de sabor. Bueno, una vez que lo tenemos. Sartén precalentada, como siempre. Ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra. Perfecto. Si se mide el aceite, sí. Yo entiendo el pepinazo de precio del aceite. Pero para este tipo de cosas y desde luego para una ensalada creo que podemos seguir haciéndolo. Por supuesto que estaría genial que el aceite volviese al precio que teníamos antes, más siendo el principal productor de aceite de oliva del mundo. Que manda huevos, que diría aquel. Que siendo el principal productor de aceite de oliva del mundo tengamos estos precios y en otros países no lo acusen tanto. Bueno, pues el caso es que si conseguimos medir la cantidad de aceite y usarlo con cabeza, creo que podemos. Creo que hay otras cosas. Estoy hablando a título personal, pero prefiero quitarme otras cosas antes que cocinar sin aceite de oliva virgen extra. Te lo digo con la mano en el corazón. Muy bien. Por acá, sal para ayudar a que esto vaya un poquito más rápido. Subimos un poco el fuego y ¿qué es lo que vamos a hacer para caramelizar cebolla en mucho menos tiempo del que procede? Pues ya lo sabéis, el método limonero de toda la vida. Bueno, de toda la vida no. Triste que lo hacemos. Pero el método limonero, al fin y al cabo. Vamos a dejar que esto coja temperatura. Oímos el crepitar. Perfecto. Ponemos abundante agua. Cuando el agua se evapore, esto estará ya muy blandito, muy blandito y de ahí pasamos a la carameliza. Las patatas son patatones, son bastante grandes, así que vamos a dejarlas cociendo. Yo calculo que les va a costar 20 minutitos. Más o menos el mismo tiempo que caramelizar la cebolla. Y hay una cosa que te quiero decir que es importante, al menos para mí, que es que las obleas fuera de la nevera sufren y nosotros con ellas. Así que las metemos al frigo y esperamos a que todo esté listo. Volvemos con la patata cocida y la cebolla caramelizada. Vámonos. Venga, seguimos con los pierogi y lo que tenemos ahí son las patatas cocidas, peladas, como siempre hemos hecho el método del cuchillo, atraviesas y si cae la patata la tienes lista y ponemos la cebolla caramelizada y bien caramelizada que está. Y tiene un olor... ¡Ah! Cosa más sencilla y más rica. Pocas. Perfecto. Además, vamos a coger y vamos a ponerle el queso recio porque habitualmente lleva pues eso, requesón, ricota, queso fresco, quesos muy ricos, que me los como a cucharadas que da gusto, pero a mí para cocinar siempre me piden algo más y le vamos a poner pues un queso curadito, un ganapadan, un parmesano, un queso manchego, cualquiera de estos le va a ir de maravilla. Se lo vamos a poner, por supuesto, molido. Lo de rallar el queso, insisto, salvo que sea para terminar un plato y quieras una nubecita de queso por la textura y por lo espectacular que queda bien, pero si lo que vas a hacer es mezclarlo, yo te invito a que cojas tu picadora que probablemente esté cogiendo polvo en la cajita y le des uso. Y de esta manera, y de esta manera, y así lo digo, tenéis un queso súper molido en polvo en un momentico, si es que al final por lo que cuenta muchas veces es la rapidez. Mira, han quedado tropezones, no lo he molido demasiado pero lo voy a dejar así porque de esta manera si estás comiendo la empanadilla y te sale un trocico que no se ha fundido, pues casi que me gusta más. Ponemos 100 gramos de queso curado, el que más os guste, insisto, le vamos a poner también perejil picado, abundante, para dar colorcito y sabor, y la ricota. Muy bien, vamos para allá. Buah, qué pintaza, ¿no? Y si es que esto cómo va a estar. Es un relleno genial y me parece tan sencillo que me parece increíble que sean las empanadillas polacas y no las empanadillas mundiales, que esto no se haga por todo el mundo porque todos tenemos en nuestra tierra queso, patata y ya está y una masa de empanadillas, ¿no? Venga, ponemos por acá, perfecto y luego le daré un... pasaré la lengua pastelera, la lengua cocinera, en este caso por aquí porque esto es una pena que se quede así. Así que no le echo a la fregadilla. Muy bien, qué buena está la ricota, es un queso maravilloso. Bueno, y ahora vamos a hacer un poquito de brazo con una de nuestras herramientas favoritas, con el chafa patatas, otra herramienta manual. Esto es como lo de los mejillones, bueno, pues hay cosas que funcionan muy bien a máquina, pero hay otras que es imposible conseguir la misma textura. Así que aquí no hay ningún procesador que te deje la maravillosa textura que te deja el chafa patatas y además, lejos de cansarte o agobiarte, a mí me relaja mucho. Te apoyas, haces fuerza con todo tu cuerpo y aunque seas un tirillas como yo, vas a dejar un puré fino, fino, filipino. Bueno, fino, fino, ¡plafo! Espectacular cómo ha quedado y menos mal que se me ha ocurrido probarlo porque la patata está cocida con piel entonces no ha chupado nada de sal. El queso es sabrosón pero aún así está bastante sal y, cómo no, pimienta negra. Hay lácteos, hay patata, lo está pidiendo. Como si no hubiese un mañana le ponemos pimienta negra y además así, en molienda gruesa, bonita palabra, molienda, para que te salgan los trocitos de pimienta. Venga, vamos allá. Le damos un último amasado, un último chafado, mejor dicho, y lo tenemos listo. Muy bien. Y ahora formaremos las empanadillas. La receta casera de empanadillas, pues bueno, otro día nos liamos la manta a la cabeza y hacemos la receta casera. Pero me apetecía eso, que hagáis primero estas empanadillas, que os quedéis con el sabor, con la sencillez y con lo deliciosas que están y luego otro día hacemos la masa, ¿vale? Muy bien, porque es que además, la verdad es que las empanadillas que nos encontramos hoy en día en muchos establecimientos, en muchos supermercados, pues están genial. Son de mucha calidad, están muy bien y no tienen nada que envidiar a unas caseras. Bueno, un poquito, sí, pero no mucho. Además, necesitamos agua hirviendo, por cierto, voy a meterle candela, está recién hervida, vamos allá, le damos candela, ahí está. Le vamos a poner al agua un buen pellizco de sal, muy bien y tenemos una bandeja y esto es importante porque la masa, al ser hervida, se pegan bastante estas empanadillas, entonces vamos a poner aceite de oliva virgen extra para evitar que se nos agarren a la bandeja y que se peguen entre ellas también sería importante, así que luego también las pincelamos un poquito con aceite, ¿vale? Mira, bandeja pincelada con aceite, chispón, ya lo tenemos. El agua está hirviendo, bajamos un poco la cafetera. Y por aquí tenemos la masa de empanadillas, insisto, son empanadillas de guioza. Si tenéis un supermercado chino, asiático, en vuestra comunidad, en vuestra localidad, no va a haber ningún problema, si no, comprad empanadillas de las de toda la vida, de las de, pues bien, las empanadillas que hacéis habitualmente en casa y lo tenéis listo. Ya si sabéis hacer masa de empanadillas, pues mejor que mejor. Ponemos por aquí las obleas, muy bien, y esto es importante. Vamos a disponerlas, vamos a hacerlas de tres en tres, de cuatro en cuatro, dependerá un poco de tu rapidez, ¿vale? Si estás empezando a hacer estas cosas, no te líes mucho, mira, tengo aquí la jarrita, vamos a aprovecharla. No te líes mucho, no saques 20 obleas porque se te van a secar, entonces sácatelas de forma que puedas trabajar rápido y que no se te sequen. Mojamos el canto de las obleas, ¿vale? Aquí vamos a producir en cadena. La verdad es que hacer empanadillas es algo que me relaja bastante, tengo bastante rapidez con ellas, así que yo me animo y vamos a hacerlas de cinco en cinco. Me saco obleas de cinco en cinco. Muy bien. Mojamos los cantitos y lo tenemos. No hay que estresarse, yo las hago así, pero podéis sacarlas de una en una donde son dos. Relleno, importante, es un relleno que hay que poner en cantidad porque hace falta, tiene un sabor así muy rico, pero neutro, entonces si te quedas corto de relleno pues vas a comer pasta. No va a estar malo, pero hombre, hemos venido aquí a comer pierogues ruski, no pasta. Rellenamos, más o menos así y una vez que tenemos esto, los pliegues. Ellos lo suelen hacer, vamos a hacerlo con el pliegue que suelen hacer ellos que es súper sencillico. Mirad, cogemos, doblamos, pegamos y ellos una vez que lo tienen ya pegaditos los cantos que ya está sellado, tal que así, lo que hacen es unos plieguecitos así, lo doblan, pero una vez que está sellado, no son como las guiozas japonesas, son más sencillicas, pero oye que también molan mucho y están muy majitas. Ya tenemos ahí. Venga, seguimos. Vamos a ir haciendo, muy bien, y se meten a cocer. El tiempo de cocción es de dos minuticos, nada más que dos minuticos, es una masa muy fina y si os lo paráis a pensar, lo de dentro no es carne cruda o no es marisco que haya que cocinar, simplemente es patata y queso que ya están cocinados y que te podrías comer a cucharadas, con lo cual se trata simplemente de que cojan calor. Ah, importante, la masa del relleno ha de estar como mínimo a temperatura ambiente si no fría o si no, la masa de la empanadilla va a sufrir mucho y es probable que se os abra y se os rompa. Mira que cuchica más. Venga, vamos a por las últimas dos. Ahí lo tenemos, madre mía. Y os recomiendo que cuando hagáis de esto hagáis cantidad. Se pueden congelar. Una vez que las tienes así y sin cocer, crudo la masa, las llevas al congelador y el día que te apetece las sacas o bien las dejas descongelar o si le pillas el punto al agua las metes directamente congeladas al agua. Pero yo recomiendo que las dejes descongelar porque de esa forma va a ser la cocción mucho más acertada. Si no corres el riesgo de que la masa esté cocida y por dentro te encuentres una piedrecita ruski. Vale, tenemos el agua cociendo. Perfecto, pues vamos allá. Metemos las empanadillas, los pierogi, más o menos, de cinco en cinco es una buena cantidad, que no se choquen mucho entre sí. Dejamos dos minutos y vamos sacando a la bandeja afeitada. ¿Afeitada? No, afeitada, aunque también está afeitada. Yo no le veo ningún pelo, como tiene que ser. Madre mía, madre mía. Última remesa de pierogi. Vamos a sacarlos a la bandeja aceitada. Gran inventigo, ¿veis? Se quedan sueltecicas. Vale, y estás con un ligero meneo de vez en cuando, también es cierto. Muy bien, y esto es como cuando sacas pasta y no la consumes directamente, que tienes que aceitarla, cuando vas a hacer un plato de pasta para mucha gente y dices, venga, la cuezo de antes. Pues tienes que ponerle aceitico, muy poquito, y aceite de oliva virgen extra y ahora le haces un poco de chaca chaca y de esa forma ya antiadherencia y sabor en un solo paso, amigos. Muy bien, vamos a emplatar estas empanadillitas maravillosas. Menudo inventazo. Vamos a ponerlas supercookies haciendo espiral en todo el plato y vamos a ponerles un toquecito final. Ellos las sirven, que os lo decía al principio, con más cebolla caramelizada por encima, pero bueno, llevándola dentro, pues a mí me parece que está pidiendo otra cosita diferente, que está pidiendo otro sabor y si puede ser otro color, pues mejor que mejor. Venga, esta última, tacata, mira qué cosa más cookie. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner un poquito de picante, ahí está, unas gotitas de sriracha que con la patata y con el queso, joder, es que combina las mismas maravillas, así que ponemos unas gotillas, perfecto, y le vamos a poner un poquito más de color, un poquito más de perejil picado y tenemos esta auténtica maravilla de la gastronomía polaca, que yo creo que era de las pocas que nos faltaba por tocar en la pera limonera. Recordadlo, peruguerruski, unas empanadillas bukate-bukate, que es rico en polaco, como todos habréis adivinado. Buen provecho. Eso no sé cómo se dice en polaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!